COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, COOT Magazine, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada. Estamos ahora comenzando a potenciar dos áreas muy importantes, que es el servicio financiero y el servicio social. El servicio financiero, por ejemplo, nosotros estamos justamente otorgando créditos especiales para más atracción a los asociados, porque la disponibilidad con que contamos es excelente. Y entonces también para dar oportunidad a los asociados generales, estamos haciendo créditos promocionales, también en la refinanciación sin cargar. Esta promoción va hasta el 31 de diciembre del 2020, también el crédito hasta el 36 meses, crédito especial, crédito promocional, con el 6% de tasa de interés, seis meses, un año, 18 meses, 24 meses, va hasta 36 meses este crédito. También estamos potenciando el servicio social, el servicio social estamos potenciando, otorgando solidaridad y asistencia médica, ontológica, todas esas promociones estamos también otorgando. Tenemos un complejo médico, un centro médico, a punto de terminar la obra acá en Casa Matriz, la obra está avanzada al 99% y queremos inaugurar dentro del año, porque esto del juego tenemos que hacer el equipamiento correspondiente. Ahora se está colocando el aire acondicionado, por eso dio el 99% de avance. Tenemos la obra, es una obra de lujo que sería bueno que también ustedes puedan venir a mirar, a ver y mostrar a la masa societaria, a los 40.000 socios y también a los familiares. Los familiares van a tener derecho también de los socios, su cónyuge, sus hijos, tienen derecho gratuitamente para más adelante, una vez que se inaugure. Y eso queremos hacer un bono este año, porque esta pandemia afecta bastante la salud y también nosotros queremos ir ayudando a los asociados de esta emblemática y querida cooperativa que se llama 8 de marzo limitado. Ayer la sesión urinaria también que hicimos en la cooperativa 8 de marzo, hemos resuelto el consejo de administración, hemos resuelto por unanimidad nuevamente realizar el sorteo de fin de año, realizar el sorteo de fin de año, donde van a estar los premios, los mejores premios, a quienes están al día con sus obligaciones. Entonces, pueden ponerse al día con sus obligaciones hasta el 20 de diciembre, hasta el 20 de diciembre para tener derecho al sorteo. Entonces, los sorteos van a ser un automóvil cero kilómetros y después, como decían, van a ver varios premios para quienes están al día con sus obligaciones. Vamos a estar quitándole a través de redes sociales y que los asociados vengan a ponerse al día, no cobrándoles ningún guaraní de tasa moratorio ni punitorio. Y en ese caso, al ponerse al día, también van a tener derecho a participar al sorteo correspondiente de fin de año. Así llegamos al final de otra propuesta más de Descubriendo el País, ese Paraguay que todos debemos de conocer, más aún con esta pandemia. Nuestro interior nos espera próximamente. Muchas gracias y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País 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 Descubriendo el País